Nos dieron información de que el amistoso entre Bill Zeman se habría suspendido a raíz de declaraciones de uno de los dirigentes del TIGE por la mala cancha que tiene Bill Zeman, que ya ha sido un tema largo y que sigue siendo un tema largo. A ver, yo tuve la oportunidad de comunicarme con el departamento de prensa hace 20, 30 minutos. Lo que ellos me comunican es de que no descartan el amistoso, pero tampoco lo confirman, ¿no? Claro. Ahora, si ya han salido estas declaraciones, habría que ver quién los ha dado. Según varios medios de la paz, principalmente es Revilla el que dice. Juan Pablo Revilla, que es dirigente del TIGE, ¿no? Sí, es el que estaba acá con... Presidente del Comité Deportivo, entiendo. Correcto, el presidente del Comité Deportivo es el que estaba acompañando a la delegación de Die Strong, estaba también en Perú. En la gira, sí. En la gira, así que si ha sido él, yo creo que es una declaración de peso. Bueno, de acuerdo a las declaraciones que citan varios medios de comunicación, principalmente la paz, él ha sido duro con el cuestionamiento del Estado, del campo deportivo, ha dicho que la cancha está en pésimas condiciones, que solamente la riegan, al parecer la riegan 20 minutos por día, lo que habría señalado este directivo del equipo a Tigrado, dando a entender que el amistoso está plenamente cancelado y entendiendo de que el equipo a Tigrado estaría buscando la manera de retornar a la sede de gobierno, algo que es complicado teniendo en cuenta la situación actual que atraviesa el país, ¿no? Qué lío, ¿no? No hay pasajes, porque prácticamente ya se tenían que retirar el día de ayer. Ya hay demasiada gente en el aeropuerto esperando conseguir algún vuelo solidario, y es ahorita, en este momento, es muy difícil conseguir pasajes para una delegación, para ir a trasladarse. Qué lío, ahí está el Tigre entrenando en el complejo de Bilsermann, una cancha que ha dejado mucha polémica, ayer lo hablábamos y revisábamos, hablábamos de las declaraciones de Rodrigo Ramallo, habían posiciones encontradas entre nosotros también, que es lógico y está bien, así tiene que ser. Acá no hay verdades absolutas, el que si está bien o está mal que haya dicho algo, honestamente creo que pasa a segundo plano, ha cuestionado de forma enfática el estado de la cancha, ha dejado de ser solo Ramallo, ha pasado a ser más gente del Tigre, en este caso también un dirigente, y ha pasado a un tema del que incluso el Tigre quiere abandonar cuanto antes estos predios para volver a La Paz y continuar con sus entrenamientos, porque entiendo que también se ven perjudicados. Este afán de cambiar de sede, que insisto con lo mismo en el tema deportivo, yo no sé cuánto va a beneficiar a uno o al otro, me parece que nada, que parecía ser algo cercano a una hermandad, si quieres, algo muy fraternal entre clubes y clubes, termina siendo todo lo contrario, y va a generar de pronto algún tipo de aspereza, porque si realmente Revilla ha declarado esto a la cancha, al dirigente Bill se le va a caer muy pesado, porque realmente al final esto se hace muy buena onda, bueno, aparentemente era así, y parece que está saliendo el tiro por la culata, y sin ningún tipo de beneficio deportivo. Ahora, había una posibilidad también de que se jugara en la Ciudad de La Paz este amistoso, pero tomando en cuenta, creo que ya Wilstermann ha conseguido los pasajes de retorno para este viernes, así que eso se complicaría. Claro, hasta ayer estaba en pie, se buscaban alternativas, se buscaban canchas, no solamente para el partido, sino también para que el Tigre pueda tener un mejor lugar donde entrenar, para que vean que no es un tema de simplemente declarar algo y que se enoje uno o el otro, la realidad es que han buscado alternativas, y que de pronto también la cancha no está en óptimas condiciones. Paralelamente a la del Tigre tampoco está en buenas condiciones, se ha visto imágenes claritas el día de hoy, las imágenes de ayer del partido, no son canchas espectaculares, ninguna de las dos, por eso me llamará mucho la atención la posición del Tigre, y mucho más cuando esto se hace, me parece por lo menos, de forma totalmente fraternal y amistosa, por la buena relación que existe, entiendo, más que entre dirigencias, dirigencia tigrada con cuerpo técnico de Wilstermann, que lo ha tenido, pero bueno, ahí está. Corréjame, Gabo, si no estoy mal, hace dos años en la pretemporada de Wilstermann y de Strongest jugaron un amistoso en el predio del Wilstermann, ¿sí o no? En predio del Wilstermann no creo. ¿O dónde fue? Porque jugaron amistoso en la pretemporada igual. Habría que revisar eso. No me acuerdo que habían habido amistosos entre equipos de primera. Creo que fue en arrieto ese partido, Luis. Bueno, sí, incluso creo que... Acá en el complejo te digo. No me acuerdo del ritmo de fútbol, fue. Me acuerdo a ver el partido, yo no fui, pero hace dos años, fue, ¿no? Bueno, no me queda claro, pero no me acuerdo que hayan habido amistosos en el complejo entre equipos profesionales. Últimamente los amistosos que Wilstermann ha jugado habitualmente en el estadio, en el Capriles se ha prestado para eso, pero no me acuerdo, honestamente no me acuerdo. El año pasado jugó con FC Universitario, por ejemplo. En ese momento todavía. Claro, en el complejo. En el complejo de Wilstermann. Sí, en el complejo jugó con Universitario, eso sí, me acuerdo. Bueno. Así que habría que revisar lo que estaba hablando Luis, ¿no? Sí, sí, creo que hubo un amistoso a lo que Luis lo menciona, porque... No, yo no me acuerdo, honestamente no me acuerdo. ¿Cómo venía a Elber en ese momento? Sí, sí, sí. ¿Y fue el que insistió para ir a...? No, el amistoso fue con Aurora. Con Aurora en el complejo de la Laguna de Blight. Ah, exacto. Con Wilstermann, yo te hablo. Y en ese momento la canchita de Aurora era buena, ahí aparecía recién Esparza en el Tigre, que aparecía jugando recién acá en Aurora, pero fue con Aurora, no fue con Wilstermann. Ah, está bien. Que sí, incluso tuvimos, porque creo que fuimos contigo también. Claro, sí, sí. Pero fue en Aurora. Ahora, bueno, no sé, me da pena porque al final este es un amistoso que estaba contemplado para poder de verdad evaluar. De hecho, ustedes van a escuchar también las palabras de Cristian Díaz, analizaba esta semana con los dos amistosos contra Nacional Ayer y, claro, contra el Tigre para determinar muchos, muchos factores. Es que sabes qué pasa, Gabo, yo creo que es un tema, la polémica se genera porque hay un trasfondo hasta social en este tema, ¿no? Porque de acuerdo a las declaraciones que citan varios medios de comunicación, señala este dirigente que solamente la riega 20 minutos, habría que decirles que el tema del agua es crítico en Cochabamba, ¿te acuerdas que estábamos hablando hace algún tiempo de que el tema de llenar la laguna cuando hay otras preocupaciones? El tema de ese, o sea, es pues un líquido muy preciado acá al agua, más que en la sede de gobierno. Entonces, hay un trasfondo social que es lo que ha reavivado esta polémica, si quieres, en torno a las declaraciones de Ramal y al estado de los campos deportivos de Cochabamba. A ver, es que yo no creo que las rieguen solo 20 minutos, porque aparte, o sea, yo he estado presente ahí en varios entrenamientos, ¿no? Las riegan antes de cuando termina el entrenamiento, por la tarde, así que... Siendo sincero, Javi, no es una cancha espantosa, o sea... No es de las mejores, pero para una práctica sirve. Claro, sirve. Y no está bien. Ahora, para un partido amistoso donde te vas a medir en serio, de pronto ahí te da un poco de miedo. Pero para entrenar, yo no sé cuánto más. Y si te pones a pensar las dos canchas, una comparada con la otra, no la veo muchísimo mejor a la de Chumani. Ahora, yo no creo que haya dicho una mentira a Ramallo al cuestionarla. Y creo que no hay que tomarlo mal tampoco, porque está diciendo una verdad. Ahora, de que deriven, que el partido amistoso se cancele de forma definitiva, me parece demasiado también exagerado. Pero bueno.